Muy buenos días, pues nada, que yo recibí la llamada de Pablo y digo pues tengo que ir a Coruña a probar las pilloas Cristina Rodríguez, cede, cámbiame Sí, 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 muy cambiada, sí señora Sí, 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 yo te haría un cambio, ¿cómo te llamas tú? Yo Fernando Fernando, pues Fernando necesitarías así como unos ligeros cabezos, pero luego tú y yo hablamos, ¿vale? Sí, sí, me veo con zapatos de tacón, vale Oye, a Fernando cualquier cosa le queda bien, ¿eh? Tú crees, no sé yo, no sé yo, yo le pondría un poco de brillis, que a mí me gustan mucho los brillis, ¿eh? La brillantina, la brillantina Cualquier cosa, digo que le sienta bien, cualquier cosa que lo oculte un poco Cualquier cosa de comer me sienta bien, sí, sí Y a Pablo le sentaría bien tu pé, yo te pondría tu pé, rubio A mí me tomas el paté El paté, sí, sí Pues a mí el paté no, porque me engorda y no me puedo poner estos supermodelos Oye, pero qué modelo tan bonito, ¿eh? Mira cómo vengo, ¿eh? Sí, 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 es muy bonito, muy bonito, aparte muy práctico Muy discreto, sí Muy como yo, como yo Es práctico, práctico Discreto, muy bien, muy bien Exactamente, ¿qué está inspirado? En las pajaritas, quizá Pues mira, vosotros sabéis Que yo aparte de Cambia, me soy estilista de moda En cine En la rectoral Es un estilismo de moda Pues que recuerda a Hitchcock y los cuervos Ah, sí Estas son las alas de los cuervecillos Sí, ¿dónde tiene las alas? O gaviotas Y las llevo insertadas en mi cuerpo En tu cuerpo ¿Qué os parece? Sí, sí, sí Ahorita que vengo a Coruña pensando en gaviotas Pensé que era un homenaje a la punta de las pajaritas Pero también está bien Puede ser, también puede Muchas gracias por la ayuda, Fernando También puede ser, sí Mira, perfecto Me parece La pajarita esa enorme que tienes a la altura de tu pecho derecho La pajarita enorme que tienes a la altura del pubis Me parece muy... Pero la pajarita esa enorme que tienes a la rodilla esa La pantorrilla La pantorrilla Pues mira, esto en realidad era para conducir Pero como he venido en avión, en clase turista además, porque fue toda última hora Pues no lo he podido estrenar Pero esto es como un cojín cuando apoyas el pie en el pedal del embrague Ah, sí, ya me doy cuenta Pues dices tú, oye, siempre tienes una ligera molestia, ¿no?, al pisar Y esto te amortigua Ah, muy bien ¿Dónde estáis? No sois cool, ¿eh? Me inquieta pensar que manejas el pleno con la izquierda Pues nada, Gemma, que bienvenida Tenéis que venir al programa Sí, sí, va Fernando Va Fernando primero Va Fernando primero Oye, muchas gracias, Gemma Nada Y ahora por Marquilloas que ya te están esperando Aquí estaremos, si te hayan jurado Sí, ya está Ya está, vamos ¡Sel! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh